Como decía Rafael, hoy va a ser mi gran noche y Sakira tenía claro, tenía cristalino, que nada iba a poder amargarle una situación completamente excepcional, como es que la cantante, aparte de ser reconocida como agente de cambio por los premios Juventud de Univision, también se iba a llevar todas las categorías en las que estaba nominada, que se dice pronto. Como te digo, Sakira tenía claro que iba a triunfar, pese a que desde España llegaba noticias poco alentadoras, poco amables, incluso bastante preocupantes, y es que Sakira amanecía desde España y a partir de ahí en todo Latinoamérica con importantes titulares que hablaban precisamente de que la justicia española está investigándola nuevamente por un presunto delito de fraude fiscal, pero como te digo, nada pudo amargar a Sakira, nada pudo quitar a la cantante de ser la gran protagonista de una velada en la que había artistas sencillamente impresionantes, como es el caso, por ejemplo, de Bad Bunny o de Rosalía, que tuvieron también grandes reconocimientos, unos cuatro cada uno, o incluso del mexicano, sin duda de un artista completamente emergente, peso pluma, que también se distinguía en hasta seis categorías, pero por el contrario, como te digo, la gran vencedora de la noche, el gran triunfo y el gran éxito se lo llevaba una Sakira, que si estaba nominada a un sinfín de categorías, pues cabía pensar que quizás alguna de ellas no se iba a materializar. Nada más lejos, Sakira ante la atenta mirada de sus hijos vio cómo se le caían las dudas de que iba a ser una noche estelar para ella, e incluso también se le caían rendidos los brazos a su hijo Sasa cuando precisamente tenía que soportar el peso de dos de los reconocimientos que había recibido su mamá. La imagen es histórica, la vamos a tener siempre grabada en nuestras retinas, y es que Sakira sujetando cuatro galardones, Milan 3 y Sasa 2, es algo que no se ve todos los días. Los gestos de orgullo y de complicidad con sus hijos fueron una constante. De hecho, Sakira se acordaba en pleno discurso de sus hijos y les otorgaba gran parte de ese éxito, y es que aunque el videoclip de Acróstico no ha sido uno de los motivos por los que Sakira se ha sentado en los premios Juventud, quizá impuesto en hasta nueve nominaciones, lo cierto es que la cantante tiene y va a tener siempre muy presente a sus hijos. Como te digo, la nota quizás más positiva de la noche fue que Sakira de alguna manera se quita todos esos titulares y todos esos problemas que de alguna manera se plantean y se dibujan en su horizonte, como son los problemas que sigue teniendo con la hacienda española. Más allá de emitir un comunicado junto a su equipo de abogados que plantaba cara al Estado español, lo cierto es que Sakira demuestra precisamente eso, que es un artista internacional que está centrada en su carrera, que está fincada en Miami y que brilla como nunca desde Puerto Rico. Con un vestido sencillamente de esos que quita el hipo, que quita el aliento, rojo, con unos zaconazos del mismo color, Sakira se plantaba precisamente en la isla puertorriqueña para redescubrir que este 2023 es su año. Por si le quedaba alguna duda a Sakira, todos la vieron brillar, todos la vieron sencillamente espectacular y como viene siendo habitual en ella durante las últimas semanas, ha sucedido la semana de la alta postura de París, cuando Cardi B o Camila Cabello se morían de ganas por hacerse una foto suya, se rendían al fenómeno fan que siempre han tenido desde la infancia. De hecho, Cardi B ha sido sin duda una de las que más y mejor se ha expresado sobre la cantante colombiana, reconociendo que siempre la han motivado muchísimo desde su más tierna infancia y más allá de todo eso, más allá de un baño de masas con sus fans, más allá de un discurso de esos que verdaderamente toca el alma, lo cierto es que de alguna manera Milani y Sasha se han vuelto a robar el show. Más allá de que iban con un estilo bastante reggaetonero, podríamos decir, bastante urbano, los niños han acaparado todas las miradas por la gran emoción que han tenido con todo lo que ha tenido que ver con su madre. Y es que dejando a un lado que ya Sasha caía rendido en pleno discurso de su mamá y se ponía a bostezar, aunque muy educadamente se tapaba rápidamente la boca, lo cierto es que ambos hijos de la cantante con apenas 8 y 10 años se mantenían en todo momento completamente vibrantes, se mantenían muy orgullosos, como no podía ser de otra forma, del gran reconocimiento y el gran hecho histórico que estaban viviendo, porque no todos los días te entregan 9 premios, uno mención oronífica o mención especial como agente de cambio, precisamente con motivo de ese gran premio, Shakira se subía inicialmente al escenario para decir que es un orgullo para ella ser una persona que realmente mueve lo que mueve y sobre todo inspira a las nuevas generaciones, pero acto seguido iba a ser un sin fin y un no parar, porque es que las nominaciones de Shakira sencillamente si nos ponemos a nombrarlas no acabamos el vídeo. Desde Mejor Canción Pop Urbana por la Bizarrap Session número 53, hasta Artista Premios Juventud Femenina, Mejor Canción para mi Ex, que sorprendentemente no se llevaba con la Bizarrap Session, sino con TQG junto a Karol G, Guild Power, Mejor Urban Track, Mejor Colaboración Pop Urbano, Tropical Mix y Social Dance Challenge son las nominaciones y las estatuillas que han motivado que Shakira se llenase de premios hasta el punto de que las imágenes de sus hijos, no pudiendo sostener el peso de esas conmemoraciones, son sencillamente algo de lo más llamativo y que más miradas y comentarios ha recibido en las redes sociales. Shakira que estaba, como te digo, espectacular, no solamente nos podemos dejar llevar por su vestido, por su apariencia física, por su juventud, porque eso es quizás quitarle o restarle demasiado mérito, y es que Shakira también se llevó piropos y se llevó miradas con lo que tiene que ver con sus palabras, y es que al fin y al cabo un artista lo que hace es cantar, inspirar, lanzar mensajes, y lo que hizo Shakira precisamente al subirse en repetidas ocasiones al escenario es eso, dar un discurso verdaderamente inspirador, centrado como te digo en sus hijos, pero centrado también en todo lo que ha sufrido y en todo lo que ha pasado durante estos últimos años en los que sabemos que Shakira lo ha pasado francamente mal. De hecho, inicialmente se dirigía a sus hijos diciendo que Miran y Sasa están ahí con ella, lo cual es una gran alegría para la cantante, quiere que sus hijos entiendan que para ser un agente del cambio decía no es necesario ser una estrella del pop femenina, en ese momento el público se ponía, vamos, revolucionado totalmente, una ovación unánime por parte de todos los presentes, y una vez finalizada la ceremonia, pues lo cierto es que la colombiana estaba muy orgullosa con los niños, con los premios, en unas imágenes que como te digo, pues están acaparando todas las miradas, porque es muy bonito ver a la familia tan feliz, es muy bonito una familia que lo ha pasado tan mal, tan y como ha reconocido Shakira en alguna de sus canciones, una familia que está reconstruyendo el nido, como ha reconocido Shakira en una de sus últimas entrevistas, por fin sonría, por fin estén felices, por fin estén unidos, y sobre todo ver las caras de orgullo de Miran, ver las caras de orgullo de Sasa, es sin duda algo muy bonito, muy emocionante, y realmente pues fue el gran atractivo y como te digo, Miran y Sasa se robaron el show, porque si Shakira está acostumbrada a este tipo de cosas, ver a sus hijos ahí delante, ver los orgullosos que estaban, ver cómo se la comían a besos, parecía una competición entre Miran y Sasa por ver quién daba más besos a su madre, eso fue un poco la tónica de la noche, como te digo, todo quedaba en un segundo plano con las noticias de España, todo quedaba en un segundo plano con los malos augurios que llegan desde España por esa nueva notificación que está a punto de llegar por una querella por presunto delito fiscal en el año correspondiente al ejercicio del 2018, todo eso queda en un segundo plano, y es que si Shakira comenzó la mañana con dudas, acabó siendo la auténtica estrella de la noche, hubo muchos más nominados, por supuesto, no me quiero olvidar de ellos, pero es que Shakira fue la gran protagonista, porque fue la que más méritos se llevó y porque fue la que más miradas acaparaba, como te digo, los gestos de complicidad con sus hijos también fueron lo más bonito de la noche, Shakira también quiso estar muy cercana con sus fans, reconociendo que sin ellos nunca hubiera llegado a donde está, y sobre todo que probablemente nunca se hubiera levantado de los golpes que le ha dado la vida, o como suele decir ella siempre, los embates que le ha puesto la vida de por medio de los últimos años, Shakira ha querido ser muy cercana con su familia, con sus hijos, con sus fans, dice que si hubiese un premio para los fans ella se lo daría encantado a los suyos, porque han sido sus agentes de cambio en todos los sentidos, han sido personas que han estado siempre volcadas con su carrera, dándole el último aliento, dejándola que no se rindiese, que no se quedase agachada, que no se quedase de rodillas, que se pusiese en pie y que se comiese este 2023 como vemos que está haciendo. Llevamos la mitad de año y se nota que Shakira tiene muchas ganas de triunfar, muchas ganas de sacar un disco y muchas ganas de seguir cosechando éxitos que por lo pronto se cuentan, como te digo, por ni más ni menos que 9, que es una cifra pues sencillamente espectacular, sencillamente impresionante, a la altura de muy pocos y es que como te digo, pues Bad Bunny se llevaba 4, Rosalía 4, Peso Pluma 6 y sin embargo la cantante colombiana acaparaba todas las miradas, se llevaba todos los flashes y con permiso de sus hijos también pues protagonizaba algunos de los momentos más emotivos y más emocionantes de la velada.